Carnal, no sé por qué te pones así, güey, a mí, pues mi canal, la gente de mi canal sí me conoce, yo te conozco. Tu gente chinguen a su madre, güey. Espérame, güey, espérame. No hay pedo, no hay pedo, una disculpa, Chesman, la neta no. No sé si sepas, incluso, pues, no me estoy riendo, carnal, pero desde hace tiempo me he estado preparando y he estado entrenando, carnal. Mames, con ese pinche cuerpo de perro, no des lástimas, cabrón. Aguas, que en una de esas te pego una desconocida, cabrón, eh. ¡Fuego! ¡No les caguen, la weá! ¡No les caguen, la weá! ¡Apratale, les frató! ¡Apratale, que me dicen un hombre a te juego y se monga! ¡Aaah!